Otra pregunta que se me ocurre es por la llegada de Silvio porque en el comienzo del campeonato se va del orte cuando está por empezar el clausura y los primeros partidos no había nueve prácticamente entonces, ¿cómo fue que se llegó? o sea, se le ocurrió traer a un jugador que era desconocido había que traerlo, ponerlo y cargarlo a la cancha y que hiciera goles y ¿qué fue lo que pasó? debutó con Rampla con un gol y llevó el punto máximo en el clásico bueno, lo de... terminaste la pregunta así lo de Silvio Mendes no fue producto de una casualidad nosotros estábamos haciendo un seguimiento en aquel momento trabajaba conmigo Guillermo Sanguinetti de ayudante de campo y nosotros nos mandaban videos mirábamos constantemente y en uno de los videos que recibimos de número nueve de Silvio Mendes vimos una cantidad de goles convertidos de alta factura y recuerdo que nos pusimos en comunicación con quien nos había mandado el video y sacamos los datos a ver en qué equipo estaba jugando si estaba jugando o no y realmente lo estaba haciendo y jugaba un sábado en San Pablo y Guillermo Sanguinetti nadie se enteró viajó a San Pablo a verlo personalmente jugar vino llegó el día lunes a cama con recuerdo y bueno convencido de lo que realmente nosotros habíamos mirado a través de los videos era un jugador que podía estar en nuestros planes que estaba en nuestros planes no fue fácil contratar a Silvio Mendes te recuerda muy bien no hubo que hacer coletas y unos líos bárbaros pero llegó y él en doce partidos hizo once goles hizo un rendimiento muy aceptable después lamentablemente no sé las razones no se le renovó el contrato a muchos de los futbolistas de aquel plantel del 2007 como el caso de Matías Pérez que hoy está triunfando en el Arsenal de Sarandí me alegro mucho porque es un gran profesional y una gran persona pero bueno creo que está contestada la pregunta con relación a Silvio Mendes un abrazo enorme para todos Gregorio que te voy a decir ganamos Clásicos Históricos Increíbles me hiciste ver un quinqueño me faltaba eso había visto ganar la Libertadores y la Intercontinental y vi un quinqueño en la historia de este país y vi un quinqueño en la historia de este país solo hay tres quinqueños y vos me hiciste ver uno gracias, muchas gracias saludos de Facundo, Alexandra y Fernando de Villa Peñarol muchas gracias un abrazo a todos a todos los que mandan mensajes si, sin dudas ahora te vamos a te vamos a hacer entrega de de algo si, una cosilla una carpeta si, estamos en 22 horas 15 minutos vamos a hacerte entrega de una carpeta una carpeta que tiene en su interior bueno si, algunos dicen que vos podrías volver a Peñarol y cosas por el estilo y creo que esto con los mensajes de los hinchas es algo que demuestra que vos de Peñarol no te fuiste nunca porque Peñarol también es el corazón de los hinchas y vos estás ahí y vas a estar para siempre por eso el regreso no es necesario porque nunca te fuiste de Peñarol esto es un cuadernito con mensajes que nos han dejado hinchas queremos cumplir también con ellos algo que prometimos hace varios años desde el 2007 que muchos de nosotros entendemos que estamos en deuda con vos vos decías que no es así pero nosotros lo entendemos de esa forma sabemos que hay cosas que no van a hacer los dirigentes y que tenemos que hacer los hinchas y con esta muestra por ahí vamos hablando un poquitito de esa deuda que tenemos o que sentimos nosotros que tenemos con vos es un placer para nosotros muchas gracias realmente le agradezco la invitación el momento que me han hecho pasar este y bueno a las orden para lo que ustedes necesiten a mí estas cosas este cada uno tenemos nuestra forma de demostrar nuestra sensibilidad por lo que sentimos no este pero me llegan y a veces este no encuentro las palabras como para agradecer porque lo que ustedes han vivido también lo he vivido yo como hincha de Peñoró este y y bueno son cosas lindas que gracias a Dios este nos reconfortan y no le quepa la menor duda este y yo no soy demagogo ni mentiroso este que lo mismo que siente el hincha común diríamos el hincha de Peñoró por la institución lo siente uno también más allá del profesionalismo así que el agradecimiento a todos el cariño recíproco este y bueno ojalá que nuestra institución este nuestro querido club vuelva por el por el sendero que no debo dejar y que este realmente eh muy pronto todos podamos disfrutar eh de una gran adoptación de nuestra institución así que muchas gracias a todos muchas gracias a aquellos que nos mandaron los mensajes no muchas gracias a ti por estar acá obviamente te juro que nunca me sentí tan importante con tanto flash eh este eh bien no por supuesto que le agradecemos a a Delegorio y bueno el conductor también de del vehículo que lo lo trajo hasta acá y le mandamos un saludo también a Martín que se olvidaron allá en Montevideo de él pero bueno este debe estar escuchando allí a través del blog carbonero dos saludos también que transmitimos a Gregorio de Silvio Mansolido un agente aquí de la zona y de Hugo también bien muchas gracias a todos un saludo claro un saludo para todos y bueno ahí te llevas para leer unos cuantos unos cuantos mensajes como vos dijiste este ya estás aburrido de que te digan lo mismo siempre pero digo no nos vamos a cansar de decirlo obviamente